Tranquilo, pequeña. Está mordiendo. Tranquilo. Más tarde con unas pinzas me voy a dedicar a la encarga. Sí, y tus lentes. Es que mis lentes son para abatir. ¿O sea que hay que llevar 4 minutos listo? Sí, es el único modo de ver hacer en YouTube. ¿Sabes qué tinta? Que el ángulo sería mejor de la tinta. De este lado, ¿no? Sí, pero es lo que podemos hacer. Pues cambiar y lo evitan. Tranquilo, pequeño. Mira. Ya, sí. ¡Au! Tranquilo, peces. No te vayas, si no vas a tener que tomar la medicina. Ay, no. Muerde la copia. No, no, está marindo. ¿Qué está marindo? Una tienda de salas y como de cosas. Para descargar su enojo. La camisa de puente. Sobre pequeño. Sí, está mordiendo la telita. Ayer también estaba enojado y se descargaba moviendo así. Mordiendo la telita. Estaba... ¿Mordiendo qué a ti? No, su telita. Ah, sí, es cierto. Que está en una camisa de puente. Ya le hice la camisa de puente. Lo siento pequeño. Ay, pobre precioso. Pobre bebé. Tranquilo. Es como así me hacen casos. Es que no le gusta estar envuelto. Sí, no. Se sofoca un poco. Sí. No le gusta... Se está yendo para atrás No tiene cara bonita No tiene, claro que la tiene No, claro que no, claro que no Yo creo que si era el más maligno No tiene las pequeñitas, no es como más Estos más pequeñitos, no es de... Su característica es ser pequeño No lo muevas tanto, se puede marear No lo muevas tanto, se puede marear Ya grabé cuatro minutos Ya Ahorita que se va Ya preso No lo muevas tanto, se puede marear ¡Suscríbete al canal!